Conocer tu amor, mi vida cambió Tu marcaste en mi corazón Tu rostro quiero ver a tu lado hoy volver Siempre en mi mente estás tú Conocer tu amor, mi vida cambió Tu marcaste en mi corazón Tu rostro quiero ver a tu lado hoy volver Siempre en mi mente estás tú Jamás podré olvidar tu amor Nunca más quiero estar sin ti Hoy vuelvo a tus brazos Siento haber fallado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Se acaba mi vida Si no estás a mi lado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Te amo, te amo Jamás podré olvidar tu amor Nunca más quiero estar sin ti Hoy vuelvo a tus brazos No siento haber fallado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Se acaba mi vida Si no estás a mi lado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Hoy vuelvo a tus brazos No siento haber fallado Te amo, te amo Te amo Anhelo tu abrazo Se acaba mi vida Si no estás a mi lado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Te amo, te amo 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 Te canta mi alma De cuanto yo te amo Te canta mi alma De cuanto yo te amo Te canta mi alma De cuanto yo te amo Te canta mi alma De cuanto yo te amo Te canta mi alma Te canta mi alma Te canta mi alma De cuanto yo te amo Te canta mi alma Te canta mi alma De cuanto yo te amo Te canta mi alma De cuanto yo te amo Te canta mi alma 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 Gracias.